hola qué tal aquí estamos un día más se acerca la eurocopa esta apasionante eurocopa de la que ya tenemos por supuesto lista y con un montón de cosas que comentar pero vamos a hacer como siempre la estos vídeos que estamos haciendo con la real federación española de fútbol y también con los canales de las leyendas de la selección española jugadores que han tenido la fortuna porque se han ganado desde luego el derecho a jugar con la selección española eurocopas y vamos a hablar de la eurocopa del 2004 hay muchas cosas que comentar muchísimas cosas de las que hablar de esa eurocopa del 2004 que no fue de gran recuerdo para españa porque cayó en la primera fase pero nos van a contar dos protagonistas de aquel torneo uno es ya le está viendo aquí vicente que tal vicente cómo estás muy bien fantástico bueno vamos a te voy a enseñar varias fotos luego de la eurocopa yo que te van a te van a tener muy buenos recuerdos y también está con nosotros el gran fernando morientes que tal fernando cómo estás hola muy buena julio que tal muy bien pues nada un placer estar con vosotros para hablar de esta eurocopa del 2004 de la que hay muchas cosas que comentar es de esta euro 2004 vamos a ver alguna foto lo primero que quiero que veáis por ejemplo fernando esta foto vamos a ver si la si la ves por aquí y la vamos a poner por aquí a ver si la estáis viendo ya ahí la estáis viendo ya la foto de fernando morientes con esa camiseta de la selección llevados el 10 más habitualmente o no fernando no sabes lo que pasa que esa temporada jugué en mónaco y en mónaco llevaba el 10 entonces cuando la eurocopa y había hecho muy buena temporada y la verdad es que me apetecía me apetecía seguir llevando el mismo número que llevaba en mi club y como era de los veteranos pues pude pude elegir el 10 no sé quién llevaba el 9 sinceramente no recuerdo si igual torres me imagino que llevaría el 9 pero yo pude elegir primero y bueno como me había ido bien la temporada en el mónaco pues bueno y vamos a ver esta foto está para vicente ahí está vicente con cristiano ronaldo vicente le está metiendo un viejecito no al cristiano ahí o no está muy rápido entonces era jovencito era rápido y si no se marchaba bueno bueno pues nada si queréis hablamos de lo que fue esta eurocopa no el haber hay muchas cosas de las que comentar españa llegaba por supuesto con mucha mucha ilusión a esta eurocopa con muchísima ilusión y bueno fue un poco la apuesta de iñaki sabe fue un poco la apuesta de la casa no la convocatoria de jugadores jugadores todos que jugaban en españa bueno entonces lógicamente era más complicado jugar fuera pero como visteis de aquella lista si os acordáis yo 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 creo que yo era el único que estaba jugando fuera en esa en esa lista no porque yo he visto la lista con todas las banderitas de españa y resulta que hay ahí una de francia y era yo estaba estaba en mónaco a mí me hizo mucha ilusión esa convocatoria porque la temporada anterior había sido muy complicada para mí y ese año como te he dicho había sido muy bueno en el mónaco y bueno era el final de temporada es como ahora no termina una temporada larga y lo que te apetece lo que te si te lo ha ganado en el campo pues te apetece ir a la eurocopa pero como bien dice vamos a hablar de una eurocopa que yo creo que no tenemos muy buen recuerdo no por por el juego es verdad que en nuestro grupo tocaron dos de la los dos finalistas los que al final se jugaron la eurocopa pero nosotros no estuvimos a la altura fue una convocatoria vicente con bastantes jugadores del madrid del valencia verdad sí a ver nosotros habíamos hecho una temporada muy buena hemos ganado la liga y habíamos ganado la europa bueno lo que es la uefa pero ahora es europa league y teníamos una temporada buenísima a nivel colectiva y a nivel individual igual creo que generar el equipo llevamos un muy buen equipo no yo creo que tuvimos mala suerte sobre todo en el partido con grecia que yo creo que merecimos ganar con facilidad y sin embargo con un fallo que tuvimos pues pues ese empate nos marcó un poco porque lo jugamos todo con portugal cuando en casa y al final un gol de gómez nos dejó nos dejó fuera bueno estamos viendo imágenes hay otra cosa también grecia nos obligaron partido de repesca os acordáis de aquel partido de repesca no que que obligó grecia a ir a ese partido no nosotros jugamos contra noruega en el calderón sí y luego fuera yo creo ganamos 13 me parece o si 13 una cosa así y nos metimos pero no fue fácil porque los nuevos nos complicaba las cosas bastante parte que me acuerdo que no lo había jugado contra españa la europa anterior en el 2000 os acordáis que españa empezó perdiendo con noruega en aquella europa y luego al final de verdad que no españa le ganó noruegan en el calderón decías tú moriente fue el partido sí sí yo recuerdo eso que había mucha ilusión era la repesca pero bueno todos confiábamos en que esa selección y sobre todo lo que ha dicho vicente que había jugadores con mucho nombre había una mezcla de jugadores veteranos y jugadores un poquito más jóvenes pero era un equipo de mucha calidad bueno normalmente españa siempre tiene jugadores con mucha calidad lo desafortunado para nosotros pues fue eso que empezamos muy bien la eurocopa y ese partido como dice dicen contra grecia si hubiésemos ganado pues no no lo hubiésemos jugado contra portugal que era la anfitriona que tenía su público a favor y que y que nosotros ese partido la verdad que no estuvimos al nivel o a la altura a la que estábamos acostumbrados y por una por un partido así pues nos quedamos fuera de los del siguiente compromiso bueno y es verdad que fue el grupo de la muerte porque claro que aunque de repente toque un grupo entonces parecía que grecia podría ser un equipo más flojo pero que al final fueron los dos finalistas tanto grecia como portugal vicente y moriente si no a ver nosotros llegamos con ilusión porque lo que ha hecho fernando tenemos un bloque muy bueno de jugarse con mucha experiencia y jugadores jóvenes como como torres xavi alonso ahora no recuerdo exactamente marcha también yo mismo luego pues había gente con experiencia morientes raúl elguera albel la baraja o sea tenemos un equipo muy compensado pero yo creo que el fallo de esa empezamos muy bien ganando la rusia 1-0 con un muy buen partido que pudimos haber ganado 2 o 3-0 y luego pues el partido contra grecia empezamos ganando 1-0 también muy bien y dejamos un buen ataque de banda y una parte tonta y eso fue lo que nos condenó porque el cuarto luego al final contra portugal en su campo con su gente pues bueno es fácil esta es una foto que estamos viendo del partido vicente estrés tú contra rusia no estáis en el suelo y marcó el gol y me acuerdo que fue un centro mío un rebote ahí y se va metido en el punto de penalti pues mira hasta abraza este al este es el momento del gol y le abraza tú tenías un recuerdo este es turno al que estará abrazando a ya valerón si a ver yo digo que empezaba muy bien en la eurocopa ganando a rusia además haciendo un fútbol bastante bastante activo y luego pues que pudimos hacer el 2-0 el 3-0 partido bueno y fue una pena la verdad que el grupo justamente los dos que llegaron al final que podíamos ha sido nosotros pero el fútbol a veces es así así es justo y es verdad que otro partido no ha dicho fernando lo mismo en la talla bueno vamos a ver vamos a ver esta foto esta foto es de uno de los partidos de esa eurocopa a veces vamos a recordar un poco todos no están decidiendo vosotros venga está ahí el transporte y que para ver la torre puyol raúl bravo raúl vicente y joaquín yo creo que este es el día de portugal si mal no recuerdo titular contra rusia y contra grecia y aquí pues salió fernando en el partido yo fue al final ya cuando la cosa estaba fácil a la desesperada pues yo recuerdo el partido no sé si fue un partido yo creo que fue bastante igualado durante muchos momentos pero ahora que poco a poco en la segunda parte los portugueses se fueron se fueron más arriba un partido si compartió un partido que es verdad que ellos estuvieron mejor pero que el partido oa mejor si hubiera sido de padre tampoco hubiese estado nada pero en una jugada en uno gómez ahí se genera la frontal del área y ahí creo que fue el gol se parece si es el gol este es el gol si el dispara en uno gómez y a partir de ahí españa no tuvo mucha reacción verdad fernando no no ya te digo si en la segunda parte cuando marcó en uno gómez yo no sé si yo no sé no recuerdo bien los cambios yo creo que yo fui el último cambio como decía vicente pues ya íbamos un poco la desesperada el míster ya metió ahí delanteros arriba y no sabíamos muy bien ni cómo colocarnos porque había muchos delanteros yo recuerdo que salimos del campo y estaba estaba fernando torres estaba raúl estaba yo y lo que necesitábamos era eso pues que ocurriese un milagro que hubiese un balón al área que es una segunda jugada y por eso bueno pues al final esos últimos minutos fue un poco de desesperación a nosotros nos mató el partido de grecia charisteas me parece que fue el que hizo el empate y ese fue el que nos obligó a hacer buen partido contra portugal pero como yo creo que el empate contra portugal nos valía a la altura no jugamos nada bien no fue un partido en el que portugal tampoco hiciese nada del otro mundo pero se encontró un gol y fueron capaces de llevarlo hasta el final mira esta imagen es de raúl del partido de grecia verdad un poco la cara de la desesperación fijaos la cara que tiene aquí raúl para que real se acabara desesperando de esta forma verdad es que fue un partido ya te digo un partido que nosotros teníamos dominado y nos pusimos 1-0 dominando con bastante no fácil no fue fácil pero pero llevamos controlado y sin embargo pues hay una jugada me acuerdo nos saque de banda por la derecha un error ahí de entre líneas y bueno creo que como ha hecho fernando caristeas que ha visto el empate y luego fuimos incapaces de de marcar el segundo el segundo mira aquí tenemos una foto con dos de los jugadores clave de aquella selección también fernando torres y raúl no lo que ha sido jugar con los dos han explicado un poquito cómo era en el campo raúl que ha sido un jugador que es un emblema de la selección y torres que marca uno de los grandes goles del historia de la selección verdad hombre yo he jugado mucho con con raúl en el en el real madrid empecé jugando con él en la selección sub 20 en el mundial de catar en el que quedamos cuartos y después en el real madrid muchísimos años a él lo conozco muy bien en la ya fernando empezó a entrar ahí ahí era uno de los de los más jóvenes y poco a poco se fue haciendo un hueco todos veíamos que era un jugador que tenía mucho talento mucha mucha facilidad también para el gol además era un jugador diferente a lo que había porque en aquel entonces estábamos estaba yo había alguno que otro más pero éramos jugadores más de área más de remate más de estar dentro del área y esperar los remates porque de vicente de reyes de jugadores que eran eran carrileros y que necesitaban un delantero centro después ya ha aparecido ese tipo de delantero no el jugador que iba más al espacio que necesitaba más la carrera para dominar y ahí fernando era un jugador determinante raúl que vamos a decir bueno yo siempre lo tenía casi siempre de capitán excepto en el madrid cuando estaba fernando hierro y manolo sanchis pero después un jugador con muchísimo con muchísimo talento para para todo para hacer gol para aparecer para para mandar para tener personalidad eso eso ha sido durante su carrera yo lo que dice fernando al final creo que para mí es un privilegio jugador al lado de raúl yo creo que ha sido sin duda uno de los mejores jugadores de la historia de españa sin lugar a duda por goles por historia por estadísticas que no le falta a veces haber conseguido una eurocopa o mundial para ser uno de los mejores jugadores del país y él lo ha sido y fernando pues bueno ha sido un jugador lo que ha dicho fernando que no era un jugador era un jugador diferente a lo que en ese momento teníamos fernando orientes era un jugador rematador que raúl era un jugador de área también y fernando pues es el que nos daba un poco más de profundidad un jugador potente con con una gran zancada y en ese momento era joven no acaba de todavía no acabó de explotar hasta que un poquito más adelante pero fue también un jugador importantísimo para la para la historia de la selección bueno ya para terminar vamos a notar en la foto vicente este partido contra portugal que españa termina perdiendo se queda fuera pero el recuerdo de jugar contra cristiano un joven cristiano como era como se le podía intentar parar de alguna forma a cristiano pues pues en ese momento era muy joven él creo que tenía y si tenía 19 años y entonces cuando estaba rápido no lo siguiente y desbordaba con nuestra realidad entonces no era fácil pues a base de pues a veces de alguna patada que otra que en ese momento pues no había bar y a lo mejor pues era lo que había pero bueno pues la verdad que ya te digo general la eurocopa haciendo resumen creo que podíamos si hubiéramos tenido un pelín de suerte contra la ciudad creo que podríamos haber llegado bastante lejos fíjate que es curioso porque luego españa acaba acaba ganando las digamos que acaba siendo campeón de la eurocopa de las dos siguientes las acaba ganando españa o sea que fue un poco una catarsis para los siguientes lo que ponemos aquí para los posteriores éxitos no exacto después ya la siguiente eurocopa fue la que se la que se ganó es verdad que hubo un cambio ahí generacional muchos de los que estábamos en esa en esa selección pues por edad ya a la de 2006 a la del 2006 2006 2008 no llegábamos y es cierto que ahí empezó digamos la nueva generación del fútbol español y probablemente seguro la generación más importante de la selección española date cuenta que la selección española siempre ha tenido grandes generaciones de jugadores jugadores con mucho talento el jugador español yo que jugado fuera siempre lo catalán lo catalogaban por jugador de talento por jugador de calidad por una selección que siempre jugaba bien al fútbol yo creo que cuando llega a esa esa selección los y que ramos xavi fernando torres pues cambia un poco la dinámica que bueno que no terminábamos de conseguir algo importante no y esa eurocopa mundial eurocopa yo creo que pone a lo que es la selección española en su lugar no hace justicia de todo el trabajo que había había detrás y que no fuimos capaces de plasmar en él bueno en vicente fernando muchas gracias a los dos por estar aquí en este programa aquí para los canales de la red también lo veremos en mundo maldini también en los de las los canales de las leyendas de la selección española asociación de leyendas que lleváis todos estáis todos ahí lógicamente metidos así que gracias a los dos gracias a vicente muchos éxitos gracias a fernando lo mismo gracias y nada seguiremos con más vídeos de este tipo por supuesto recordando las eurocopas con los protagonistas un abrazo chao 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 chao